Muy bien y ya estamos en comunicación con Walter Villarroel, es el director de control urbano vehicular. ¿Cómo estás Walter? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están Andrea y Cecilia? ¿Todo bien acá? Gracias por atendernos Walter. Bueno, a ver, en esta ocasión queriendo hacer un repaso precisamente de los principales controles que se están realizando, sobre todo lo que tenemos entendido, bueno, puntos específicos en el ingreso de la ciudad, pero más allá de esto, bueno, las tareas en general. ¿Cómo están trabajando Walter? No, la verdad que bien, estamos trabajando bien. Sí ha incrementado muchísimo todo lo que es el tráfico en la ruta. Cada vez que se flexibiliza alguna actividad, por supuesto que se vuelca mucha gente a lo que es la ruta y por supuesto a Tandil, así que trabajando en los tres controles, el que está en la bascoña, el que está en 226 y a la altura de Diárcora y en la rotonda y el de 30, ¿no es cierto?, a la altura de lo que es el frigorífico. Trabajando mucho, mucha gente, por supuesto que controlando, por supuesto, la temperatura conjuntamente con la gente de salud y sobre todo las cosas, haciendo hincapié en lo que es la documentación que tenés que tener para poder circular y para poder entrar a la ciudad, ¿no? Contanos específicamente, Walter, bueno, los controles sabemos que son estrictos, tienen que traer el control que se baja con la planilla a nivel nacional. ¿En qué puntúan más cuando vienen gente de Capital Federal, del Gran Buenos Aires, que es donde están los focos más complicados? Una vez que entran, ¿cuál es el protocolo? ¿Los acompañan al domicilio, hacen un seguimiento? ¿Tengo entendido que firman una declaración jurada? Sí, perfecto. Como vos decís, todo aquel que viene de una zona que está estipulada como de circulación comunitaria del virus, bueno, tenemos lo más cercano a Tandil, lo que es el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos mucha gente que está llegando del exterior, es cierto, aquellos que han sido repatriados, hoy hemos tenido de México, hemos tenido de Estados Unidos también, así que en ese sentido, lo que se hace cuando llega, que es también detectar, ¿no es cierto?, la posibilidad que puedan tener el contagio del virus, lo que se hace es una declaración jurada, donde, obvio, de la procedencia de la persona, a dónde va a alojarse, es decir, a su domicilio, y entonces se le hace una declaración jurada, donde la firma, después a través de un móvil policial que está específicamente para acompañar a todos aquellos que vienen de una zona de circulación comunitaria, se los acompaña a la casa, y a partir de ahí se le informa que tiene que hacer los 14 días de cuarentena. La declaración jurada, por supuesto, es firmada, y después, si vos llegas a romper la cuarentena, bueno, tenés una posibilidad, ¿no es cierto?, de una causa penal. Bien, respecto a esto que nos comentaba Walter, que se ve mucha circulación en las rutas, a ver, entendemos que todo esto será muchas veces por actividad, con permisos y autorizaciones específicas. ¿Se han visto certificados, autorizaciones, bueno, apócrifas o truchas, como se les dice? No, en realidad lo que, sí, vos, bueno, ustedes sabrán también que uno ingresa a la página y vuelca datos y generalmente la página te lo devuelve, no es que cruza datos. Ajá. Y muchas veces nos hemos encontrado, qué sé yo, el otro día había una persona que denunció a un domicilio en Alberti al cero, cuestión que no existe. Ajá, claro. Y lo más importante de todo, más allá de la declaración, porque es una declaración jurada que vos sacás a través de las páginas oficiales, el problema es que a veces se confunde la gente, que no hay actividades, hay algunas que están excluidas, ¿no es cierto?, de la cuarentena, porque son cuestiones esenciales como es la alimentación, la agroindustria, pero bueno, la gente cuando empieza a flexibilizar, por ejemplo acá en Tandil, viene muchísima gente de muchos lugares y lo que se flexibilizó es el comercio interno, pero no es que está abierto para todo el mundo. Y qué pasa Walter, porque nos hemos enterado, bueno, está permitido obviamente, hay muchos papás divorciados y que tienen a lo mejor su hijo en capital y van a verlos y vuelven, y cuando vuelven, ¿hacen la cuarentena? Mira, lamentablemente el protocolo es que aquel que estuvo residiendo en un lugar de transmisión comunitaria tiene que hacer la cuarentena. Claro. Lamentablemente sí, como vos decís, como se han vuelto las visitas a aquellos que tienen hijos y están separados, es decir, sus padres no conviven, está habilitado, pero lamentablemente, a ver, pasa a la inversa, ¿no? Si vos sos de Buenos Aires y venís a Tandil, cuando volvés no tendré ningún problema porque nosotros no tenemos la circulación del virus, pero lamentablemente aquel que tiene en algún caso eso tiene que hacer la cuarentena. No así, porque tenemos muchísimos casos ya estando más de 60 días en la ruta, es como que ya está familiarizado con la gente que por ahí viene a buscar sus hijos, los viene a traer, no es así en las ciudades agredañas, ¿no? Que todavía, por suerte, no tienen la contaminación del virus interno. Así que, pero si todo aquello que va a un lugar que hay transmisiones, hay circulación del virus, después cuando vuelve a Tandil, tiene que hacer la cuarentena correspondiente. Eso es importante porque a veces la gente se enoja mucho, eso en realidad se enoja mucho, pero bueno, es el cuidado que nos hacemos tanto para ellos que para nosotros también. Totalmente. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Walter Villarue, el director de control urbano vehicular. Walter, más allá de estas tareas que, bueno, deben realizar en una zona más periférica, qué es lo que está pasando en el centro, teniendo en cuenta que o no está activo lo que es el sistema de estacionamiento, pero sí vemos que hay mucha gente que por ahí dice, ay, pero me han llamado, tengo una boleta. A ver, se está controlando precisamente el hecho de que no ocurran infracciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la zona céntrica? Sí, mira, nosotros tenemos una guardia para la zona céntrica, como vos sabés, la planta trabajadora nuestra está más abocada a lo que es el control externo en los puestos sanitarios. También tenemos mucho personal que, bueno, algunos con alguna cuestión de enfermedad, por lo tanto, está con una declaración jurada médica que no viene a trabajar y algunos también porque tienen hijos escolarizados que también están dentro de esa reglamentación. Después nos queda una guardia a lo que tenemos a la mañana y a la tarde y lamentablemente nosotros, más allá de que estemos en cuarentena, los tanulenses, tenemos que cumplir la norma. Esto a lo que apelamos, ¿no es cierto?, es a la conciencia social de que no hay muchos inspectores, tenemos lo que nos quiera. Ayer pasó un acto totalmente desagradable que un auto en contramano fue a una farmacia y después hizo media cuadra en contramano. Nos acaban de mandar la foto de ese momento y también, perdón, perdón, Walter, ¿dónde fue esto específicamente? En la farmacia. En la farmacia central. O sea, por Calle Rodríguez. Exactamente, en pleno centro. Acá tengo la foto. Entonces, vos lo que decís en ese sentido, más allá de que controlemos o no controlemos, me parece que pasa ya por una cuestión de respeto hacia el otro y sobre todo las cosas es que hoy la mayoría de los inspectores de tránsito que tendrían que estar controlando no, está hasta arriesgando su vida en la ruta. Sí, Walter, estamos viendo mientras charlamos con vos la foto precisamente de alguien que, bueno, sacó este vehículo en contramano, o sea, entró en contramano, bajó a la farmacia y... Y se fue en contramano. Digamos, manejate como gustes, básicamente, ¿no? Una cosa en pleno centro. Yo creo que eso es una de las personas de este 20% que no le interesa absolutamente. Exacto. Walter, ya que estamos charlando y que sos tan amable y que cada vez que tenemos comunicación con vos hay muchos, muchos mensajes, los reduzco, algunos de ellos te cuento. Piden en los sanatorios algún control porque dice que ayer la ambulancia no podía ingresar porque los autos estacionados por cualquier lado. Y también nos consultan dónde pueden hacer una denuncia porque esta persona le consta que ayer un médico muy reconocido entró desde Capital y, bueno, fue a atender a pacientes a una clínica. ¿Dónde puede denunciar esto? Sí, en realidad, en ese sentido, el protocolo de salud admite, ¿no?, estas cuestiones. Los médicos pueden trasladarse de un lado a otro, ellos rigurosamente se hacen los controles. A esto, ya que el vecino también manda el mensaje, nosotros recibimos muchas veces al soporte del municipio mucha gente dejándose que los controles no controla, que se entra mucha gente de Buenos Aires y no le hicieron la fe cuarentena. También a esto nosotros, y más estando usted al aire, apelamos a la honestidad de la persona porque si la persona a mí viene de Buenos Aires y en el puesto de control no lo admite y dice que viene de algo más cercano, yo no puedo saber si tiene domicilio aquí en Danil, si vino de Buenos Aires. Aparte, no podemos estar todos con un policía o una persona, esto es conciencia, esto es individual. Nosotros apelamos a la conciencia social. Exactamente. La última, Walter, mira, hay alguien que está, dice, necesito ir a buscar a mis dos hijos a la zona de Napaleofú. ¿Puedo ir y venir con los dos chicos en el auto? En realidad los chicos tendrían que estar en un solo lugar, no pueden estar transmitiendo, no sé cuál será el motivo del señor, pero en realidad puede ir a buscarlo si tiene domicilio acá en Danil, no tiene ningún problema. Lo que no podemos hacer es que como nos pasó el domingo, que la gente iba al campo con los autos, con los chicos, porque supuestamente en el campo no pasa nada. Claro. Todavía estamos, a ver, hay una cuestión que estamos en la cuarentena dictada por el DNU del presidente, que es obligatoria y a veces estas flexibilizaciones pasan que la persona se equivoca y encontramos que en el puesto después tenemos que estar siendo rígidos nosotros, diciéndole, no pueden estar circulando por más que sea con sus hijos y llevarlos al campo y traerlos. A veces hay alguna cuestión en circunstancias mayores de que por alguna cuestión están en otro lado y los tienen que volver a traer. En ese sentido, si es cercano, ellos pueden salir de la ciudad y cuando ingresen se les va a tomar la temperatura como corresponde y con el propio documento que justifique, no es cierto, el domicilio en Danil no tiene ningún problema. Bien. Walter, le queremos agradecer muchísimo por este contacto aquí con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes y gracias por ayudarnos, no es cierto, a tomar conciencia entre todos y apelar a esto, ¿no? A la honestidad entre los vecinos de Tandil y ojalá que terminemos esto lo mejor posible. Buena jornada, Walter. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Bueno, estuvimos conversando con Walter Villarroel, el exdirector de Control Urbano Vehicular, varios temas que tienen que ver con la actualidad. Gracias.